Queridos amigos, hoy voy a insistir sobre un tema que es realmente fascinante, sobre un tema que te va a interesar mucho, y es una técnica que quiero incluir en la curación de la eyaculación precoz, y es la técnica del espejo. La teoría y la técnica de la terapia del espejo, Sex Mirror Therapy, terapia de los espejos sexuales, que es un elemento muy importante y que mucho te va a ayudar en la cura de la eyaculación precoz y de la impotencia. Tenés que tener un solo elemento, tenés que hacerte un espejo, tenés que conseguirte un espejo, lógicamente puede ser grande, puede ser chico, puede ser mediano, son distintos tipos de espejos, en los que vos vas a hacer la masturbación tántrica que yo te enseñé durante 20, 25 minutos, pero la vas a hacer frente al espejo, vas a hacer la masturbación tántrica mirándote al espejo todo el tiempo y tratando de poner en el espejo tu cara más serena, tu cara más tranquila, esa cara que tenés cuando estás sereno, confiado en lo que estás haciendo. Es el rostro tuyo, masturbándote frente al espejo, es una especie de treat the brain, es una especie de trampa al cerebro. Hacemos a través de ello que tus neuronas espejo, las neuronas espejo que están en el cerebro, capten y se nutran de una imagen tuya, sexual, sereno, tranquilo, haciendo el pranayama que te enseñé, con las luces rojas que te enseñé, con la lengua en el techo del paladar y la cabeza hacia atrás y con el rostro tranquilo, en ese momento te estás mirando al espejo y tus neuronas espejos constatan esa imagen de vos sereno, de vos tranquilo y hacen que todo tu cerebro confirme que estás tranquilo, que estás sereno en la relación sexual. Vos no te imaginás lo importante que va a ser esta terapia en tu mente y pensás que no te cuesta nada en la intimidad de tu casa, en la tranquilidad de tu casa, puede ser también en tu baño, aunque no es el mejor lugar, si es que te salga un dólar, podés hacer una terapia, que puede ser que te haga bien y que te cure, que puede ser que te mejore un poco y que sobre todas las cosas te va a contactar con tu maestro, te va a enseñar una técnica que tu maestro te está mostrando y que mucho bien te va a hacer. Por eso te digo, concentrate en esto, hacé la masturbación tántrica mirando al espejo, mirando como te masturbas y poniendo tu rostro más tranquilo, poniendo tu rostro más sereno. Así vamos a engañar a tu cerebro y él va a aceptar que podés estar tranquilo en la relación sexual y que podés hacer el pronayama en la relación sexual. Por último te digo, cualquier duda que tengas, cualquier inconveniente, cualquier problema, mandame un mail, consultalo conmigo, aquí estaré para ayudarte.